Acabamos de presentar el spot con el que la Palma Filcomisión acometerá este año esa estrategia de promoción de la Palma como destino envidiable para poder hacer rodajes en nuestra isla, aprovechando las innumerables fortalezas que tiene la isla de la Palma, tanto en lo que a localizaciones naturales, culturales, paisajísticas se refiere, pero también con equipos humanos, con profesionales, con talento en la isla de la Palma para poder hacer esa asistencia a las producciones que se desplazan a nuestra isla y sobre todo con unos atractivos fiscales que son los mejores de Europa para poder hacer producciones en nuestra isla y sobre todo con un spot en el que desde la empresa pública Sodepal se ha apostado directamente por implicar a nuestros profesionales en la isla de la Palma y un spot que como este nos permitirá promocionar desde luego nuestros encantos, nuestras singularidades, pero que habla mucho de lo que tenemos en nuestra isla, de nuestra tierra, de nuestra gente y sobre todo del gran talento porque es un spot 100% hecho en la isla, tanto desde el desarrollo, la dirección, la producción y la edición y creo que desde luego con ese sello de identidad propia de la isla de la Palma seremos capaces de conquistar los objetivos y las productoras más exigentes en un año que promete de antemano ser un año de éxitos para el cine y para la isla de la Palma.